¡Hola! ¡Muy buenas a todos! ¡Bienvenidos de nuevo a Herch of Iron 4 y seguimos aquí la campaña con la URSS! A ver, ¿qué os pasa? ¿Qué os pasa? A ver... Sí, 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 expertos submarinos, esto... Has terminado el enfoque de heroísmo positivo. Heroísmo positivo, esto lo tengo yo, de heroísmo positivo. A ver, ¿dónde está heroísmo positivo? Heroísmo positivo... Ahora que tengo esto, ¿no? Impacto del amo. Bueno, podría poner lo que quisiese. A ver, Unión Soviética... Ah, no. Reparación de fábricas y reparación gratuita. Ingeniería de la construcción. ¡Oh, esto está ya guay, eh! Producción aérea, producción naval... A ver... Ah, esto es de los súbditos. No, no, lo que me vendría bien es esto, la verdad. Ahora que estoy con esto... No, ¿veis que no tengo este...? Ah, vale, vale, vale. Es porque ya estoy centrado en esto, es verdad, es verdad, es cierto. Pues nada, no pasa nada. No he dicho nada. Vale, de hecho, ¿esto qué? ¿Vosotros bien aquí? Vale. Vosotros igual podéis avanzar aquí un poco. Al igual que vosotros. ¿Vosotros en qué grupo estáis? Ah, en ninguno. Vale, perfecto. Pues mira, os vais a poner en este de aquí. Si es el grupo de mando 7, ¿no? Por lo que acabo de leer. Pues venga, grupo de mando 7, ¿dónde está? A ver, grupo de mando 2... El grupo de mando 7, ¿dónde está? ¿Dónde está el grupo de mando 7? Va. No me timéis. Grupo de mando 7... Grupo de mando 3... Esto está fatal, ¿eh? Mira, grupo de mando 7. Ahí está, venga. Ahí, 24 divisiones. A ver, lo suyo sería que el grupo de mando 7 tuviese... Ahí, las 30, ¿no? ¿Digo yo? Venga, vosotros dos también, aquí. ¿Y estos? Vale, vale, vale. Voy encontrando, me voy encontrando aquí ya a gente... Que hemos ido perdiendo interés del Tercer Reich en Escandinavia. Vale. Tú aquí. Dinamarca le ha declarado la guerra... Se han unido a los aliados, perdón. El Reich alemán le ha declarado la guerra a Dinamarca. Bueno, pues tú verás. Vale, vosotros os venís aquí ya. Tú, por ejemplo, vente aquí. Vale, y lo que sobra... O sea, vosotros, por ejemplo... Ponemos aquí. No lo has unido a los aliados, bla, 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 bla. Vale, a ver. Vosotros. Poneos... ¿Dónde estabais? Os he leído ya hace un momento. Tenéis que estar por aquí. El Reino Unido llama Noruega. Vale. Bleh. A ver. Grupo de mando... Creo que era este. Vamos a ponerlo ahí. Y si no era ahí, mala suerte. Oye, ya está. Mira, aquí hay 37, 38. Vale, bien, perfecto. Pues venga. Si os vais metiendo poco a poco... Y aquí en principio, bueno, pues... Oye, los... Los que estén así sin divisiones... Vale, pues ya se van moviendo. Vale, perfecto. ¿Qué? Aquí estos están intentando salir. Y vosotros aquí les estáis como obligando, ¿no? A que... Son ellos que atacan. Vale, pues si atacásemos nosotros... Es en plan así que... No, no tienen mucha pinta. No tienen mucha pinta que podamos, pero bueno, vamos a dejar... Por cierto, que se nos va la guerra aquí en... En este frente. Vale, bueno. Ahí al menos estamos aguantando. Algo es algo. Vale, a ver, ¿cómo vamos? Uf, qué mal, vamos... De... De armas de estas de... De cuerpo a cuerpo, por Dios. Vale, a ver. A ver, a ver, a ver. Seguimos. Seguimos para bingo. Y aquí... Yo aquí he visto un agujero muy claro, ¿eh? Yo no sé por qué nos metéis aquí. Danzig. Y estos aquí... Más, es que sois los mejores, ¿eh? Sois los mejores. El Imperio de Manchuria ha capitulado. ¡Hombre! El Imperio de Manchuria ha capitulado y nos ha dado acceso al 75%. Bueno, algo es algo. Vale. Manchuria ha capitulado. Gracias. Gracias, 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 gracias. En teoría. Entonces ahora me va a costar menos, ¿no? En teoría. A ver, vosotros a quién perteneceis. Vale, ya estáis. Estáis ahí. Estáis ahí. Vale, vale, vale. Gracias. Gracias. Tú estás yendo para aquí y tú estás yendo para acá. Perfecto. Vale, aquí este 43% y este 59%. Bien, bien, bien. Vale, poco a poco. Oye, poco a poco. Poco a poco. No nos estresemos. No nos estresemos que falta... ¿Sabes? Que no nos hace falta. Voy a decir que falta nos hace. No, no nos hace falta. Al contrario. Falta nos hace estresarse. Vale, pues bueno. Si podemos ir avanzando por aquí. Mirad. Fijaos, aquí tenemos un 80 y mucho por ciento. De aviones yo creo que voy bastante mal. ¿Cómo tenemos la producción de aviones? Cazas, menos 204. Pues para qué usar, ¿no? Tanques tijeros, tanques pesados. Es que en todo, en todo voy mal. En todo voy mal. Durará 3.354 días. Pero tanques pesados. Ah, no recuerdo cuando hemos empezado a usar tanques pesados. ¿Y a esto qué le pasa? ¿Por qué estás tan mal? ¿Por qué me progresas tan poco? Y además, mira, fijaos. Tenemos dos y aún así vamos mal. Mal no, vamos. Fatal. Pero fatal. Bueno, da igual. Tanques ligeros. Todo se está haciendo así poco a poco. Pues nada. A ver. ¿Habéis podido avanzar al final en ese hueco? Sí, ¿no? Oye, oye, oye. Tú. ¿Qué? Vale, para. Párate. Párate un momento. Vale, y ahora avanzaremos aquí. Ahí estamos. Vale, digamos que ellos nos han tomado este territorio de aquí. Pero bueno, no les dejaremos que tomen ninguno más, ¿verdad? Además, que aquí les podemos fastidiar bastante. Oye, tú. Ah, vale. Estas, estas, digamos que están pusheando todas, ¿no? Estas tropas están ahí, ¿vale? Pues yo creo que si nos venimos aquí, podríamos atacar a este desde diferentes puntos. Esto además, parece ser que tienen, bueno, pues eso, tienen bastante... A ver, aquí lo malo que tengo son los tanques estos. Ojo, 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 ojo. Oye, 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 oye. Que vienen, que vienen. A ver si vamos con estos y llegan pronto. Que si no nos van a hacer una bolsa y no me apetece nada que nos hagan una bolsa ahora mismo, ¿eh? Pero nada de nada. Ataca aquí un momento. Vale, gracias. Ya está. Ya está, ya está. Ya puedes dejar de... Ya puedes dejar de... ¡Oh! Hemos cruzado... Bien, bien. Hemos cruzado el río. Esto está fenomenal. Y tú atacas aquí, ¿qué? Bien, ¿no? Bien, 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 bien. Si estos se vienen aquí, ¿qué? ¿Llegarán? Esa es mi gran duda, ¿eh? ¿Llegarán o no llegarán? Vale, es que lo suyo es que vayáis tomando esos territorios de aquí, hombre. Vale, esos ahí están perfectos. A ver. Estos de aquí están perfectos. Vamos a ver... ¿Algún otro hueco? Estos están a punto de ganarse. A ver, ¿cómo va por aquí? ¿Me vas a dar tu país o no al final? A ver. A ver. Dar el control del estado. Pedir. No, no. O sea, no. No me dejan. Bueno, no pasa nada. ¡No pasa nada! ¿Cuánto es aquí el tope? Supresión de los partisanos. Tal, 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 tal. Vale. Bueno. Aquí al menos veo que vamos avanzando, aunque sea poco a poco. Y ya no tenemos tropas por ahí. Tiradas. Vale, me gusta, me gusta, me gusta. Vale. Vale, 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 vale. Mira, Mongolia. Aún tenemos que recuperar muchas cosas, pero bueno, ya vamos bastante, bastante mejor, creo yo, ¿eh? Vale, este ataca y este aquí, ¿qué? No podemos retirarnos aquí. No digo que te retires, digo que ataques. Bueno, que cada uno que lo haga como crea conveniente. Vale, pues nada, nos volvemos, oye. Ah, es verdad, Kike. Aquí tablas, ¿no? Pues sí, si avanzamos con estos aquí. Y nos dejamos las tablas para otros. Cogemos esto y aquí nos venimos aquí también. Y aquí de paso reforzamos esta posición. Oye, 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 ¿se están retirando? Que ya me viene bien, ¿eh? Que se retiren. Vamos a darle un puntito más de velocidad, a ver. Creo que quiere impedir que tomemos lo que estamos tomando, de hecho, pero bueno. Vale, y tú refuerza aquí entonces. ¿Llegaremos? ¿Llegaremos antes que ellos? Vale, compañía de reconocimiento. Vale. Tenemos cosas todavía para ir mejorando. Perfecto. ¿Qué pasó? Bueno, no pasa nada. Vale, vamos a ponernos esto, por supuesto. Y aquí, MP, policía militar, supresión, más 10%. Vamos a ir por este. Vaya, han llegado ellos antes que nosotros. Y aquí también. ¡Qué lástima! Pero bueno, así hemos reforzado un poquito más nuestras líneas. Ahí, ahí, ahí. Bien, 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 bien. Esto ya está entonces. Vale, pues aquí no tenemos que investigar absolutamente nada más. Vamos a ver si tenemos cositas aquí interesantes. ¡Oh, y tan interesantes! ¡Claro que sí! Venga, vamos. ¿Esto qué es? Equipo obsoleto en producción. ¿Qué? ¿Esto? Pues venga, hombre, que no se diga. ¡Holo, cómo baja, eh! ¡Dios! ¡Qué barbaridad! Vale, vale, no ataquéis, no ataquéis. No ataquéis. Dejad, dejad que ataquen ellos. Y estos... Ahí estamos. Vale. No ataquéis. Dejad que ataquen. Los machacamos. Y si vemos... ¿Veis que se retiran? ¿Por qué os retiráis ahora? ¿Y si atacamos, entonces? Ajá, entonces lo pasáis mal, ¿no? Vale, los partisanos ya está. Vale, vamos a dar otro enfoque. ¿Qué viene a ser, pues, las elecciones de guerra, no? Una de las siguientes divisiones... Ah, no, no puedo... Ah, porque no tenemos las divisiones, o sea, que esto ya no lo puedo hacer. Ah, pues si lo llego a saber... Bueno, hubiese tirado... Hubiese tirado por aquí, entonces. Pero bueno, no pasa nada, no pasa nada. A ver. Esto ya lo hemos hecho, anexionarse a esta gente. Venga, vamos a anexionarnos a gente. Que anexionar siempre es bueno, ¿no? Sí. Venga, vamos a recuperarnos aquí, que de momento yo creo que deberíamos recuperarnos bastante bien. Además que esto es nuestro. Esto nos pertenece. Y ahora vamos a ver nuestra guerra aquí. A ver. ¿Nos han echado de ahí? Venga, hemos cruzado el río. No es que nos hayan echado, es que hemos llegado a cruzar el río. Sí, señor. Lo que pasa es que tenemos aquí como... A mí me parece que aquí falta alguien, ¿vale? La sensación que yo tengo es que ahí me falta alguien. Entonces, ¿tú puedes empujar aquí? Pregunto. ¿Y tú puedes empujar aquí entonces? No, pues empuja aquí entonces. Tú te vienes aquí... Y nos vamos quedando con el norte, oye. Claro. Lo que no puede ser es que estemos mal por culpa... Bueno, por culpa de lo que sea. Tú vente... No. ¿Tienes que dar toda esa vuelta en serio? Vale, bien, bien, bien. Estamos avanzando, estamos avanzando, estamos avanzando. Me gusta, me gusta, me gusta. Vale, por favor. Me voy a estar trayendo tropas para que supongo que no descortemos los... Vamos a intentar contar los suministros por aquí. Vamos a intentar hacer un par de bolsitas. Y esas bolsas nos van a venir muy... Vamos a bajar la velocidad, eso sí. Que ahora nos estamos yendo muy rápido. Vale, bien, bien, bien. Ya no tenemos aquí eso tan feo que teníamos. Ahora es que quedaba muy, muy mal, ¿eh? Quedaba muy mal. Venga, y vosotros aquí. Hala. Ya está, y ya... Por fin. Dios, y no nos quedará eso tan extremadamente horrible. Es que... Es que... Estaba horrible. Yo no sé si lo veías y además tropas por aquí, tropas por allá. Nos podían hacer bolsas en cualquier momento. Vale, y esto ya se está moviendo. Vale, me parece bien. Vosotros, si os movéis aquí, ¿qué? O sea, vosotros atacad aquí. No me ha ido tan bien como yo esperaba. Pero, oye, si avanzamos esto de aquí nos va a venir bien. Nos va a venir de lujo, de hecho. Vale, con estos, por ejemplo, si atacamos aquí, ¿qué? Con estos aquí y con estos aquí. Vale, pero ya os he retrasado, ¿sabéis? ¿Es lo que quiero decir? Os estoy retrasando y eso va a hacer que yo pueda tomar esto. Nos volvemos para atrás otra vez. Volved, volved. ¿Cuándo llegamos? En 16 horas y ellos, ¿cuánto llegan? ¡Ah, ha llegado ya! Vale, pues bueno. Si podemos cruzar el río, mejor. Aunque los yo sí os iba a tomar Cracovia. Para ganar nuestros puntitos. Vale, y luego aquí tenemos este problemón. Esto es un problemón, ¿eh? O sea, en un principio igual nos parece un problemón. Pero tener aquí a... A Hungría es un problemón y bastante gordo, ¿eh? Tenemos un problemón bastante gordo. ¿Y vosotros qué? Bueno, los fronteres están haciendo las suyas. Por aquí. Nosotros por aquí. Oye, el empuje que hemos tenido ha sido muy bueno, ¿eh? Me ha gustado mucho. Vamos a empujar. Empujaremos por aquí. Empujaremos por aquí. Y empujaremos por aquí. Y mira, es esta división. Mira, mira, está moviendo para allá, ¿no? Pues lo suyo sería esto. Aquí hay río. O sea, que si cruzamos por aquí, triunfamos. Lo suyo... No, todos vosotros no. Aquí solo uno. Y vosotros aquí. Vale, de momento ahí tenemos horas de ganar. Que ya no me lo creo que tengamos horas de ganar. Pero bueno, ¿y vosotros dónde estáis? ¿Qué hacéis ahí atrás? No, de hecho veníos aquí. ¿Sabes? En plan, ataquemos fuerte ahí. Vale, aquí estamos defendiendo. Muy bien, ya estamos defendiendo. Vamos a llegar hasta el río. Hasta el río sí que me gustaría llegar. No es broma, ¿eh? Hasta el río sí que me gustaría llegar. Aquí. Y aquí plantar nuestras defensas. Vale, ahí vamos a estar muy cómodos, creo yo, ¿eh? Tú estás yendo aquí, ¿no? Vale, perfecto. Vale, pues nada, ahí estaríamos súper cómodos. Y yo creo que sí. Vale, 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 vale. Estamos ahí a tope. Muy bien. Oye, aquí están yendo lentos. Pero muy progresivamente. Lo están haciendo perfecto. A ver, tú aquí. ¿Quién más? Vosotros. Aquí. Tú, por ejemplo, aquí. Y tú, aquí. No tenemos órdenes. No pasa nada. Yo os doy órdenes ahora mismo. Tú. Da órdenes. A ver, creo que era este. No. Pues este. ¡Hala! Ya está. Ya está. A ver. El tercer Reich formaliza el pacto antisoviético. Vale, me parece bien. Tercer Reich. Vale. Y esto, esto nos trae aquí un poco... Espera, si yo ataco aquí, ¿así? No se dan las cuentas, ¿no? Ahora se dan las cuentas. Vale, lo tuyo sería venirte por aquí. Lo tuyo por aquí. Y lo vuestro igual aquí. A ver. 67 ahí. Uno aquí. Y los otros dos, por ejemplo. Vale, vale. No, no. Quedad donde estáis. Quedad donde estáis. Que ahí estáis bien. Aunque tú te podrías venir aquí perfectamente. Bueno, igual aquí y luego aquí. Vale. Veamos aquí cómo vamos. Vale. Vale. No paséis del río, ¿eh? Yo por mí, si no paséis del río, mejor. La verdad. Vale. Vale, vale, vale. Estamos empujando ahí bien. Ahora sí, yo sería empujar aquí. Intentar... Aquí ya hemos sobrepasado el río, ¿vale? Que eso está fenomenal. Y esto si nos venimos... Bien, 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 bien. Bueno, lo que pasa es que ya tardarán muy poquitas horas en llegar hasta ahí. Pero bueno, aquí podríamos hacer un esfuerzo por avanzar. Y si aquí ya embolsásemos... Bueno, claro. Teníamos que hacer una bolsa también por aquí. Sería... Yo creo que sería imposible, ¿eh? No diría muy difícil, sino es que imposible. Pero bueno, que aquí solo tienen a estos montañeros, quiero decir. Nuevos oficiales talentosos. Obtienen... ¿Vale? Oficiales pulgados. Reducir la pena. Vale. Tú vente aquí. Tú aquí, por ejemplo. Y vosotros aquí. Yo creo que aquí deberíais ganar sí, sí o sí. Quiero decir... Esto tenemos que ganarlo. Y empezar a hacer frontera obra con toda... Con toda Hungría. Y empezar entonces a entrar por Hungría. Si entrásemos por aquí y fuésemos... Si nos lo fuésemos comiendo poquito a poco... Mira, yo creo que... Aún tendríamos para hacer algo. Pero es que... Es que no se puede, ¿eh? No se puede. Están ahí, ahí... Dándolo todo. A ver. Vosotros. ¿Qué? ¿Y si te vienes aquí directamente? ¿Y vosotros os empujáis aquí? Pues tiene pinta que ganáis seguro. Fijaos. Claro que habéis ganado. Vale. Este que se queda aquí. Y este aquí. Ya está. Los echamos... Los echamos estos de aquí. Y luego esto... Mira. Lo tiraremos hacia adelante y fuera. Mira. Pero mira. No esperaba poder llegar hasta ahí, ¿eh? ¿Vosotros qué hacéis aquí? ¿De dónde salís? Bueno. Creo que metí a tropas en sitios que no tocaba, ¿verdad? Tiene toda la pinta. No pasa nada. No pasa nada. Bueno. A ver. Vale. Entonces está recuperando. Aquí está yendo mal. Aquí está yendo bien. Bueno. Oye. Este territorio es complicado de... De conseguir. Por lo que estoy viendo, ¿eh? Muy complicado. Tú aquí. Vale. Pues nada. Nos volvemos. Aquí las cosas... No es que nos vayan muchísimo mejor. Pero oye. Esto que vamos a conseguir aquí... ¿Nos han echado del río? Esto no, ¿eh? Esto no mola. Vente aquí. Por si acaso. Esta división se ataca aquí, ¿qué? 61%, ¿eh? Tú si atacas aquí. Y tú atacas aquí. ¿Qué pasa? Vale. ¿Veis? Ahí los detenéis. Mira. Pues si la cosa aquí parece que va bien. Aquí no, ¿veis? Aquí no. Aquí empujar por empujar es tontería. Vale. Ahora empujan ellos. Bien. ¿Y aquí qué? 75%. 61%. ¿Qué pasa? 54%. ¿70? Bien. Bien, 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 bien. Vale. A ver. Estos señores aquí... Vale. Dejad, dejad, dejad de empujar. Dejadlo ya. ¿Vosotros aquí qué? Nada, ¿no? Ni queriendo. Bueno, oye, poco a poco. Poco a poco. Esos son los montañosas y los podemos cerrar por aquí. Y entonces avanzar de aquí hacia allí. Mejor que mejor. Estamos extendiendo mucho de frente otra vez. Cosa que no me agrada del todo. Pero bueno. Son cosas que pasan. Y ya está. Pues nada, vamos a dejar el episodio aquí. Espero que os haya gustado. Like favoritos, comentad y suscribíos. Nos vemos en el próximo episodio. Hasta luego.